No hay dolor físico, herida espiritual, angustia del alma, pena, enfermedad, ni debilidad que afrontemos en esta vida. Ustedes oyó que el Salvador no haya experimentado primero. En un momento de debilidad, quizá clamemos, nadie sabe lo que siento, nadie entiende, pero el Hijo de Dios sabe y entiende perfectamente, ya que Él ha sentido y llevado las cargas de cada uno, y gracias a su infinito y eterno sacrificio, tiene una empatía perfecta y nos puede extender su brazo de misericordia. Él puede tendernos la mano, conmovernos, socorrernos, sanarnos y fortalecernos para ser más de lo que podríamos ser y hacer lo que no podríamos si nos valiésemos únicamente de nuestro propio poder. En efecto, su yugo es fácil y ligera su carga. Gracias. 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 Gracias.